¡Hey hola que tal gente de youtube! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de la serie de mini texturas para Minecraft Bedrock En realidad tenía planeado subir una textura normal, pero no han sacado buenas texturas por el momento Así que mejor decidí mostrarles 3 mini texturas que de seguro les van a fascinar Así que ya no se diga más, ¡vámonos con la review! Muy bien gente, pues vamos a comenzar Primero que nada, como siempre les recuerdo que todas las mini texturas debemos de ponerlas hasta arriba de los texture packs normales Para que funcionen de manera correcta Y bueno, ahora sí, esta sería la primer mini textura, la cual se llama Easier Potions Y que tiene como función agregar un nuevo icono al lado de las pociones para que las podamos identificar mucho más rápido Ya que, bueno, por ejemplo yo, las únicas pociones que reconozco a simple vista serían la de fuerza y la de velocidad Las demás pociones realmente no sé cuál es cuál Así que creo que es de mucha gran ayuda que nos pongan los íconos de cada una de las pociones Para que sepamos de qué es cada una Aunque lamentablemente hay algunas pociones que todavía no tienen este ícono Ya que esta mini textura está todavía como que en una versión beta Pero la mayoría de las pociones ya tienen su respectivo ícono Así que eso sería básicamente lo que nos añade esta mini textura La segunda mini textura que les voy a mostrar es esta La cual se llama Animated 1.17 Ore Y les explico que lo que esta hace es agregarnos las texturas de los minerales de la 1.17 Junto a algunas animaciones Así que ahorita se los voy a enseñar En primer lugar les muestro el diamante Luego la esmeralda A continuación la redstone También el hierro Después el oro El lápiz lazuli Y el carbón que no tiene ninguna animación Pero eso no es todo Ya que también tenemos animaciones en el cuarzo Y el oro del nether Y ya por último gente Tenemos una mini textura llamada Blocks Break Colorful Animation Que nos añade una nueva animación Para la destrucción de bloques Que como pueden estar apreciando Es mucho más colorida Y parece como si fuera un arco iris Y eso sería todo gente Si les gustaron las mini texturas del video del día de hoy Les agradecería un chingo Que dejaran su apoyo con un like Y una suscripción Ahora voy a pasar rápidamente A enseñarles el proceso de descarga E instalación De estas mini texturas Muy bien Pues abajo en la descripción Les estaré dejando Las tres páginas De los diferentes mini texture packs Que les enseñé Durante el video Lo único que van a tener que hacer Es bajar Hasta la zona de descargas Y aquí pues van a seleccionar El link que esté En el caso de la mini textura De las pociones Hay dos opciones Una que solamente Pues pone los iconos En las pociones Normales de frasco Y la segunda opción Con la que también salen los iconos En las pociones Arrojadizas Así que pues Seleccionen la que ustedes quieran En este caso Yo les recomendaría Que esta opción Ya que es la más nueva Y bueno Ya después de que se hayan descargado Su respectiva mini textura El proceso de instalación Es el siguiente Si juegan en Android Tendrán que abrir el archivo Con la aplicación de Minecraft En dado caso De que no les salga esa opción Descárguense Un explorador de archivos Y desde ahí Intenten Abrir la textura Pero Si juegan en Windows 10 Al igual que yo Solamente le van a dar un clic Y ya se habrá Importado Ahora Vamos a pasar Con los saludos De esta ocasión Los cuales Son para ProMC 1214 Cronox GTA Gamer Juan Aek Y por último Saludos Para Luis Eduardo Basilio Ramos Eso sería todo Gente Muchas gracias Por ver El video Del día de hoy Y sin ya nada más Que decir Me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.